Yo sé muy bien que un día yo despertaré y para mí el sol no brillarás El amor que te di no se raya tu amor por mi bien, por mi bien Y sin dolor ni llanto yo me alejaré, de tu iré sin ganas de volver Sin mirar para atrás yo quisiera honrar, mirar tu estar y tu voz mi amor Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto será mejor que pueda una razón tener que ahogue en mí mis ansias de volver Y encontrar libertad para mi corazón por mi bien, por mi bien Ahora me iré a Santo Domingo mi país para olvidar tu frialdad tan cruel Y mis manos que están hoy repletas de ti, buscarán, soñarán y tendrán otro amor Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto Cándido y yo nos juntamos ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! Música Y por tanto yo no te dejaré llamar Y por tanto yo no te dejaré llamar Y por tanto yo no te dejaré llamar Y por tanto Música